Por eso ahora y vamos a hablar sobre los proyectos de la cadena de hoteles Ameriam que mañana mismo va a estar inaugurando un nuevo complejo en el polo gastronómico de Parque Leluar en una zona que está creciendo mucho a nivel comercial y también a nivel inmobiliario y además la empresa tiene más aperturas previstas para otros destinos nacionales. Vamos a consultarle cómo viene las reservas, cómo están viendo la ocupación hotelera para eso vamos a charlar con Roberto Amengual que es presidente de los hoteles Ameriam y Merit. Muy buenas tardes, ¿cómo estás Roberto? Muy bien y vos. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por estar en contacto con nosotros. Sabemos que son días complejos para ustedes preparándose para la apertura que van a estar protagonizando mañana y por eso quería preguntarte si nos puedes anticipar un poco más sobre justamente este hotel que mañana van a estar cortando las cintas en Parque Leluar, ya va a estar abierto para los huéspedes ¿a partir de cuándo exactamente? Bueno, en realidad las habitaciones están listas y equipadas, el personal está capacitado, sin embargo no estamos logrando que Edenor habilite la luz. Hace ya seis meses que estamos con todos los trámites, pero no logramos que esa habilitación esté y bueno, apenas Edenor habilite la luz, nosotros ya tenemos todo listo para empezar a recibir la luz. ¿Y más o menos tenés previsto algún plazo en cuanto a esto se pueda resolver? Porque la verdad es una, me imagino, inversión tremenda que ha hecho la cadena o el franquiciado y tener esta traba es algo bastante complejo para empezar a operar. Es muy frustrante, nosotros desde febrero que en principio ya tenemos todo listo, bueno, en realidad en diciembre habíamos presentado todo para que nos den el alta, en febrero nos pidieron una ampliación de documentación que la presentamos y bueno, y desde entonces que venimos empujando para que esto suceda, realmente ya no, digamos de nuestra parte está todo cumplimentado hace varios meses, estamos esperando que, bueno, nos vienen prometiendo que todas las semanas va a estar dada el alta y bueno, y es por eso que nosotros decidimos avanzar en todo. Para el evento de mañana, por supuesto que tuvimos que contratar generadores y incurrir en gastos extra, porque bueno, porque el evento va a tener que llevarse a cabo y bueno, va a tener que tener, va a necesitar energía, por lo cual hemos contratado generadores para el evento de mañana y bueno, y esperamos que tal vez con esta ya definición pueda Edenor decidir agilizar los casos y, bueno, agilizarlo, en realidad cumplimentar con la entrega de su parte que es de la energía. Ahora, Roberto, ¿qué dice Edenor de todo esto? Digo, ¿cuál es el argumento? Porque digamos que esto va a tener una obra de esta magnitud, genera, en este momento donde tantas empresas están haciendo suspensiones, despidos, ustedes van a estar contratando, digo, van a generar actividad económica para la región, es como poner una traba de forma innecesaria, digo, ¿ustedes saben cuál es la causa por el cual todavía no se les aprobó esta entrada en operación de energía? Bueno, ellos tienen varios plazos que son extensos, que lo tuvieron en su momento, fue para visitar el transformador, el generador, todas las etapas, pero los primos se fueron desarrollando y son todas las etapas internas de ellos, ¿no? Por lo cual, la verdad es que más que eso no tengo, no hay un motivo real que nosotros sepamos por el cual estamos, bueno, nos deja su fin. De todas formas, apostamos, por supuesto, y creemos de que esto se va a tener, o sea, digamos, en un momento, bueno, obviamente que está también todo el equipo del Eluar y está toda la gente del Eluar también solicitando esto, porque obviamente, como vos mencionas, hay una gran cantidad de puestos de trabajo que ya han sido generados para el lanzamiento del hotel, que apenas tengamos luz, empezamos a recibir huéspedes, y bueno, y a medida que se empiece a caminar, por supuesto que terminaremos las contrataciones para, bueno, terminar de abrir los pisos y, bueno, y ya tener el hotel 100% pegativo. Sin embargo, como esto viene de hace varios meses, hemos decidido inicialmente tener el personal para tener solamente un par de pisos abiertos. Y bueno, y cuando esto esté solucionado y podamos, porque tampoco hemos podido empezar a prevender sin tener una fecha cierta de luz. Sí, sí, no puedes vender un servicio que no sabes cuándo vas a poder dar. Ahora, Roberto, ¿cuántos hoteles prevén abrir este año sacando esta inauguración del Eluar? ¿Tienen alguna proyección por delante y para 2025? Sí, bueno, nosotros ya tenemos, este año ya abrimos Río Cuarto. Bueno, este año ya abrimos Río Cuarto, ahora estamos abriendo este parque del Eluar, en Río Cuarto conforme a toda Merian, y en Chacras de Coria, en Mendoza, al sur de Mendoza. Estamos previendo una apertura, bueno, en realidad también a principios de julio está prevista. Obviamente que estamos dependiendo de varios factores que no dependen de nosotros. Algunas, por ejemplo, cajas de seguridad que estamos esperando que ingresen al país. Y, bueno, hay algunos otros temas técnicos, pero en principio en julio ya estaría funcionando también la tercera propiedad que se abriría del año. Hay otros proyectos que están en negociación dentro de lo que es este año, que todavía no hemos anunciado, y para el 2025, bueno, tenemos probablemente la Merian Jujuy, que ya está bastante avanzada la obra, y otros proyectos más que todavía no han sido anunciados. Pero, por suerte, estamos con varias, bueno, varias aperturas, digamos. Ahí estamos viendo, Roberto, les contamos a los oyentes que nos pueden seguir por el streaming, estamos viendo imágenes del hotel termal que ustedes abrieron en Santiago, ¿no?, del Estero, que es el más grande del país. Este es un mega hotel. Es el spa más grande del país, es uno de los más grandes de Latinoamérica. El hotel ya tiene varios años, más de 10 años, pero, bueno, ha encarado, junto con varios otros hoteles de la cadena, una remodelación muy importante y muy ambiciosa. En la parte del spa, realmente es increíble. Yo había visto videos, había leído todo el descriptivo, y había, por supuesto, que intervistado en mi inversión, y tuve la oportunidad hace poco de vivirlo, y realmente es una vivencia como pocas he visto en mi vida. El circuito hídrico, o sea, uno puede ir pasando por distintas etapas, donde la parte inicial es el circuito hídrico, donde distintos equipos van generando distintos tipos de chorros, de chorros de burbuja, digamos, que generan, bueno, impactos en distintas partes del cuerpo, luego uno pasa por distintos tipos de tratamiento, uno para los pies, con distintos circuitos, hay distintas temperaturas y superficies, después hay, bueno, distintas piletas, también con distintas temperaturas para ir generando efectos sobre el cuerpo, y finaliza todo este circuito en unas camillas a temperatura, también están a temperatura, para finalizar el proceso de relajación, aunque después se puede añadir una visita al spa húmedo, y al sauna húmedo y al sauna seco, que bueno, también son muy interesantes, el sauna húmedo tiene una clave especial, y por supuesto que tienen las duchas de sensaciones, para, si uno quisiera realmente terminar más relajado aún, todo esto es posible en el trabajo. Un circuito muy completo. Roberto, ¿cómo viene la ocupación hotelera? Ustedes tuvieron una caída en las reservas, me imagino que varía mucho según las plazas, pero si tuvieras que hacer una foto haciendo un promedio, sacando como una generalización, ¿qué dirías? Bueno, el promedio general de las 23 propiedades es medio complicado, pero sí te puedo decir que hay algunas plazas que la ocupación ha caído entre 20 y 30 puntos, y esto sobre todo tiene que ver con el público, las plazas que dependen del público 100% nacional, obviamente que el nacional, ya sea porque los fines de semana no se dan tantas escapadas, o porque el corporativo no está en condiciones de trasladarse, digamos, y de pagar los viajes y los viáticos a sus colaboradores, bueno, esto ha afectado mucho este primer semestre, ahora en el segundo semestre la realidad es que es muy fuerte en las plazas corporativas, todo lo que tiene que ver con turismo de reuniones, los congresos, convenciones, ferias y exposiciones, hay mucho que se está confirmando, sin embargo hay mucho que también se está dando de baja, por lo cual todavía el panorama es un poco incierto para lo que va a ser el segundo semestre del año, a donde muchas plazas que por ahí en el primer semestre dependían de este corporativo, y ahora más del turismo de reuniones, todavía tienen un futuro relativamente incierto respecto a lo que va a pasar en estos meses. Y ahora, ¿cómo se están preparando para ir terminando para el próximo fin de semana largo y las vacaciones de invierno? ¿Van a estar haciendo algún tipo de promoción especial? A ver qué nos podés adelantar para los que estén pensando en hacerse una escapada o bien tomarse unos días de vacaciones. Sí, bueno, la realidad es que el fin de semana se vienen dos fines de semana como largos, digamos, porque tenemos dos días hábiles de la semana que viene, lo cual por supuesto que tiene un doble impacto, por un lado hay algunos establecimientos que están teniendo mucha demanda para algunos de los dos fines de semana, y bueno, los que dependen más del turismo corporativo, que sería, digamos, lo que es los dos días laborales, por supuesto que ahí no llega a haber demanda porque no llega a haber viaje. Con respecto a las promociones, bueno, Catamarca tuvo promociones para quienes reservaran con antelaciones fin de semana largo, Villalbique también tiene durante todo el mes de junio, digamos, un descuento que puede alcanzar el 30%, obviamente para un fin de semana largo es más grande que para el otro, no me acuerdo cuál, pero sí, Santelmo también tiene una promoción que, bueno, si uno reserva tres noches tiene una gratis. Bien. Entonces, bueno, hay como varias alternativas, están todas descriptas de las distintas propiedades de mamerian.com, así que si alguien todavía está pensando en hacer una escapada, tiene múltiples destinos a lo largo del país con promociones que las puede encontrar en la página para hacer un poco de despeje en estos días. Buenísimo, Roberto. Bueno, bien ahí con esta recomendación, cerramos esta nota, te agradecemos mucho por haber estado en contacto con nosotros este martes y nos volvemos a hablar muy pronto. Muchas gracias a vos por la invitación, te mando mi audio. Gracias, Roberto. Ahí escuchábamos justamente a Roberto Amengual, presidente de Hoteles Amerian y Merit. Gracias.